Your day breaks, your mind aches, you find that all... Hoy en 678, Juan Alberto Badía por 678. La primera vez, pero no solamente para nosotros que debutamos en un programa de televisión. Es perfectible siempre la primera vez, pero qué excitación particular y cuántos recuerdos después trae en los años, con el tiempo. La cumbre del Mercosur, el ingreso de Venezuela y la suspensión a Paraguay. La República Bolivariana de Venezuela será incorporada como miembro pleno al Mercosur. La hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular, esto es en elecciones libres y democráticas. Acá estamos viendo una foto del diario La Prensa donde aparece el joven Isis Obed Murillo que fue asesinado en la represión. La foto original está su camiseta llena de sangre y en la foto que publica La Prensa está la camiseta limpiada, digamos, con Photoshop. El dato acá es que lo que hace este diario tiene una gravedad mayor porque el dueño de este diario, que es Jorge Canahuati Larach, fue el que aparece en la última asamblea de la CIP como representante de todos los medios de Honduras. Vuelve lo que nadie pregunta. Yo se las leo y ustedes me dicen, a ver, a qué... Un texto, perdón, repetirme. Un texto de comunicación interna. ¿De qué? De un gobierno de la Argentina a raíz del paro, ¿no? Dice, estimados, en el marco del paro decretado por la CGT para el día de la fecha al cual adhiere el sindicato tal, todos los empleados del organismo quedan liberados a partir de las 12 del mediodía para que puedan sumarse a la movilización. En este contexto, a partir del mediodía no se atenderá más al público. Muchas gracias, Gerencia de Recursos Humanos. Bate. Exactamente. ¿En serio? Comunicación interna. Soy un tipo muy agudo. Estás con destreza últimamente. Siempre estuvo al lado de la noche de los trabajadores. Es conmovedor el PRO convocando una marcha de la CGT. Desde el gobierno de la ciudad se hizo un comunicado, se autorizó a los trabajadores justamente del gobierno para que asistan al paro y al acto de Moyano. ¿Cómo se entiende esto? No se autorizó para que asistan. Era un día complicado en el centro de la ciudad. Gran parte de los trabajadores que trabajan a nivel central están en la zona de microcentro y lo que garantizamos fue que pudieran irse temprano como para no dificultar la vuelta a casa. El comunicado decía que asistan a la protesta, al acto, al acto en plaza. No hubo un comunicado del gobierno diciendo que asistan a la protesta ni impulsando que los empleados asistan a la protesta. Lo tengo acá, si quiere lo podemos leer juntos. ¿Le parece? No lo hubo y no hubo ninguna orden en ese sentido. Un segundo, María Eugenia. Un segundito. Una pregunta más. ¿Puede ser? Ya está. ¿No se puede ver el comunicado? Sí, mirá. Una pregunta más, María Eugenia. ¿Puede ser? La contundente respuesta de Víctor Hugo a Alberto Fernández. Tres veces se ha ocupado en una semana de mil, Alberto Fernández, por el tema de la especificación famosa. Más allá de que ahora siguiendo los consejos de su nuevo consejero financiero, que es Víctor Hugo Morales, siguiendo el consejo de su nuevo asesor económico, que es Víctor Hugo Morales, o de su nuevo consejero económico, Víctor Hugo Morales, su nuevo consejero económico, Víctor Hugo Morales. Le ha dado con que yo soy el consejero económico de la presidenta, no tenemos ninguna relación. Quizás debería ser un poco más cuidadoso de andar con puñal y, en todo caso, hacerlo de una manera un poco menos grotesca. Yo de lo que menciono, la idea de por asco a quienes gritando dame dólar, dame dólar, le pegaban a la gente en el piso. Fue una cuestión humana, personal, en la que yo me involucré, que es bastante distinta a salir a ganar dinero con las multinacionales directamente sin decir lo demás. Que vos, hombre fuerte de gobierno, tengas que vivir con un sueldo altísimo y sin que la gente salgas a defender a Repsol, me da un poco de fastidio. Fue una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Te sigue haciendo compañía, 6-7-8, el más grande. River no puede volver a jugar la promoción, son partidos dificilísimos, después son tan chivos que lo podés perder. River hoy tendría que haber llevado 6, 7, 8 puntos, 6, 7, 8 puntos. Temprano, de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz en resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción. Que dice Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Habrá el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Habrá el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Muy buenas noches Hola, muy buenas noches Bienvenidos a 678 nuevamente ¿Cómo les va, estimados colegas? ¿Todos bien ustedes? Me parece muy bien Hoy está con nosotros para compartir el programa Telma Luzani Hola, Telma, ¿cómo te va? Bienvenida Telma es periodista especializada en política internacional Es escritora, es parte del equipo de Mañana Soy De Radio Nacional con el señor Roberto Caballero Que van de 18 a 20 horas Y también trabajas aquí en el canal En Mision 7 Internacional Muchas gracias por venir, Telma También está con nosotros para compartir el programa Ricardo Foster Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido Es un gusto Es doctor en filosofía Profesor, investigador de ideas De la Universidad de Buenos Aires Bueno, una cantidad de cosas acá Que no voy a repetir Muchas gracias por venir, Ricardo Gusto Arrancamos con el primer informe del día Tiene que ver con la despedida Que preparó 678 Para Juan Alberto Badía Juan Alberto Badía Por 678 I read the news today Oh boy About a lucky man Who made the grave And though the news Was rather sad Well, I just had to laugh I saw the photograph Si bien Juan Alberto Badía No se destacó Por sus rimbombantes Declaraciones políticas El archivo Lo encuentra Dándole espacio A nuestros artistas Conocidos Y desconocidos Entre otras joyas Del recuerdo Rescataremos Su Badía Y compañía Del día Del levantamiento Carapintada De la hora moyanista Aldo Rico La primera vez Pero no solamente Para nosotros Que debutamos En un programa de televisión Es perfectible Siempre la primera vez Pero qué excitación particular Y cuántos recuerdos Después trae En los años Con el tiempo Me galopan En la sangre Dos abuelos Y señor Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Era importante El programa de Juan Alberto Porque él allí Hizo circular Gran parte De la música popular Contemporánea argentina De ese momento Él fue el que lleva El que presenta Piano Bar En la televisión El que presenta Espineta Mucha 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 Quédate 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 Hasta el Alba Mucha Pequenos Quédate No corras Más Quédate Hasta el Alba Quédate 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 Gracias a vos por permitirnos esto A un montón de músicos Muchas gracias En ese momento yo llegué Justo en el tiempo Justo, ¿no? Todos hizo fácil, todos querían estar Silvio Rodríguez Padre María Abre la puerta, por favor Un hombre que abrió, digamos, las puertas de la comunicación a partir de la democracia Promoviendo la música nacional, los artistas de nuestro país A todos, a todos Tiene agujeros que no ves Picaduras de escorpión Que oculta un maquillaje de inocencia ¿Cuándo se empieza a ser demasiado viejo para el rock? Y dicen cuando está muy fuerte el volumen ya sos viejo Es un asunto que le preocupa a ti No, mientras me banque el volumen y digamos la adrenalina siga pasando Seguiré haciendo rock and roll Quizás cuando ya no sienta más de esa adrenalina y esa cosa Tocaré el piano, haré música de películas Cerámica Hagamos de cuenta que son unos 6, 7 años atrás, ¿no? Y alguien venía y te aseguraba Calamaro, usted va a tocar en el escenario de Ferro ante 25.000 personas Con García, Charly García, que va a ser un músico de primera ¿Qué hubieses dicho? Puede ser, puede ser ¿Te tenías tanta fe? Es la única actividad que hago, siempre fue así Era mi única posibilidad ¿Le puede pasar a cualquiera? Yo soy uno que puede ser cualquiera Me parece que sí que le puede pasar a cualquiera Pero que a la vez que no Acá, en muy pocos, en Buenos Aires, en Argentina Le puede pasar a algunos pocos nomás Algunos pocos cualquiera Extrañamos a Badía profundamente Porque generaba un espacio muy plural, de mucho respeto Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andan nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto se hiciera Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Los grandes personajes que han tenido La posibilidad de circular por los sábados Hizo posible que este ida y vuelta con usted Sea, de todas maneras, lo más pluralista posible Cuando se empezó a complicar Con las compañías discográficas Yo dejé va de compañía Porque yo no era un programa Jamás yo le pedí un peso a los músicos Ni me metí en sus conciertos Ni ellos me pidieron un peso a mí Era una cosa maravillosa Era genial Y cuando yo vi que dejaba de serlo Le dije a Mari, Mari, no Este producto, por lo menos este Dejémoslo así Va a quedar en el recuerdo de la gente Y no me equivoqué Lo que dicen las canciones de Silvio ¿Es la vida de Silvio? En parte Y es la vida de De algunas otras gentes también Porque no solo uno escribe sobre lo que le pasa Sino que también escribe O trata de escribir sobre lo que le pasa a otro ¿Qué son las cosas que a usted, Mercedes Le ponen de ánimo sombrío ¿Y cuáles son las que le dan alegría en la vida? Bueno, de ánimo sombrío Sombrío Me pone, por ejemplo Haber escuchado el discurso Que ha dicho el presidente hoy en la rural ¿Por qué? Y haber visto a la gente Realmente silbando al presidente De una república De la cual nosotros somos Vivimos en este país No creo realmente Que sean productores agropecuarios Los que tienen este comportamiento Son los que muertos de miedo Se han quedado en silencio Cuando han venido acá A hablar en representación de la dictadura Realmente es algo que me preocupa Porque me preocupa A qué presidente vamos a respetar en este país Nunca se ha respetado a ningún presidente Escuchándola Pensé ¿Por qué le debería venir bien Lo que pasa A una Argentina tan sensible como usted? Porque yo creo que a algunos Algunos políticos les gusta Que vaya mal a algunas cosas ¿Sí? En este país ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Yo supongo que A alguna gente Se debe haber sentido bien Cuando vio al presidente De la república Hoy Angustiado Claro que no Creo que Todos nosotros Tendríamos que estar contentos De ver a nuestros presidentes Un poco tranquilos Cosas bastante difíciles En el mundo Hay un cantante Estimo mucho Creo que es un cantante Que ha demostrado Así rápidamente Aunque su carrera Viene de mucho tiempo Pero quizás negada Para los medios de comunicación Que se puede hacer Canciones con mucho humor Con mucha ironía Hablar de cosas muy profundas Pero que hoy me dijo Mira Juan Tenemos ganas de tocar Algunas cosas Y otras hoy No nos da ganas de tocar Y yo le dije Copani Cantá y tocá Con Panchi Y su gente Lo que tengas ganas Es la mejor manera Bueno Como es un día Un poco especial Y no para nada bueno En este momentito Que a mí Juan Alberto Me preste el micrófono Para decir Alguna cosa De salir a defender Lo que es nuestro Lo que nos costó Tanto conseguir Y lo que ningún Ningún Facho de cuarta Nos va a quitar Y puede ser Que sigo y sigo Pero no voy a olvidarme Del amigo Del que se llevaron vivo Y hoy no está Puede verme Rondando una plaza Puede verme Rastreando la luz Puede verme Porque doy la cara Prefiero golpearla Que ser una vez cruz Puede verme Señora migarca Puede verme Señor general Tengo 33 años No los tengo De casualidad ¿Entendés? A mí que me digan Por la calle Cuando voy pasando Lesbiana Yo me doy vuelta Y le digo Tonto Tonto ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuál es tu problema? Vení Charlemos Está bien Y yo digo Es ridículo Yo digo al revés Y ahora tratando En serio De separarme De este tema Puntual Pero vos lo sufriste ¿Qué cosa? ¿El rechazo? Por supuesto Vos sufriste la condición Más que el rechazo ¿Vos sufriste la condición? ¿Cuál condición? Claro La condición de ser como sos Para nada Todo lo contrario Siempre fui absolutamente Este Feliz conmigo misma Siempre estuve Este Tal vez Estaba mal decirlo Pero bueno A ese nivel Siempre estuve muy feliz Siempre hice lo que Lo que me gustó hacer Celeste Y ese tonto Que Que te gritó eso Y al que le dijiste Vení Sentate Que Contame tus problemas Este Ese tonto es el prójimo No Pero no es tonto Es miedoso No es tonto Yo no quiero atacar a nadie Para nada Vos no sos No sos No sos de la que a partir de vos Empezás a discriminar vos No Por favor No por favor Entiendo que la gente se asusta Y que la gente tiene Siente rechazo Ante ciertas cosas Y es normal Es natural Que sientas rechazo Ahora lo que no me parece normal Y natural Es que yo ¿Entendés? Tenga que hablar siempre Con segundas palabras Y nunca usar la correcta Y yo digo que tengo 42 Que soy bastante pacato Que me cuesta conmigo mismo Este Soltar Es que la pacatería Es una enfermedad Muy contagiosa ¿Entendés? Y si no aparece alguien Pero es curable Claro que es curable Pero es contagiosa Hay que tener mucho cuidado Con eso Porque Te hace perder Mucho tiempo De todas maneras Mucho tiempo Y sabes que pasa La vida absolutamente Es tiempo Nada más Para el que cree en una sola Bueno Una canción de McCartney Si puede haber una ¿Una? ¿Ah? ¿Anything? ¿Anything? Oh hey Anything yesterday Anything 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 yesterday Let it be Let it be Let it be There's so many You know People sometimes say to me What's your favorite I often say Here, there and everywhere Because I think that's nice musically Here Here, making each day of the year Changing my life with a wave of hand Nobody can deny that there's something there There and there and there's something there And there and there's something there Bueno, la verdad es que muy bonito el informe, muy bonito el archivo que acabamos de ver en el informe preparado por 6-7. Yo estaba pensando, Ricardo, que hay una cosa que está buena de la tele, ¿no? Y cuando uno ve estas cosas se da cuenta que la televisión es un interesante medio. Y es cuando logra pescar o logra poner algo de lo que está dando vueltas en el ámbito cultural, en la vida, digamos, propia de una sociedad, lo logra poner en una pantalla, ¿no? Y me parece que va día en algún sentido lo que veíamos de los archivos de él y lo que también recordamos todos, en algún sentido pudo hacer eso, sobre todo en la década del 80, ¿no es cierto? Sí, a ver, es un carrusel de la memoria, de los afectos, de la vida de cada uno de nosotros. Los personajes con los que se encuentra Badía, sus conversaciones, la música de fondo de los Beatles, la serenidad, la alegría con la que entrevistaba, y sobre todo también esa década del 80, que no era una década sencilla, se salía de la noche de la dictadura, había que encontrar los espacios, las palabras justas. Yo recuerdo una televisión al comienzo de la democracia que intentó arriesgar un poco, que después fue censurada también esa misma televisión, pero había mucho en juego, había una suerte de época, por un lado de festejo, de necesidad de recuperar espacios que habían sido brutalmente cercenados, y también de alejarse lo más posible de la noche y del terror. Y Badía en ese sentido creo que hizo una reconstrucción muy interesante de lo mejor de la tradición musical, de lo que el rock había significado en los años finales de la dictadura. Hay que recordar que allí, previo a Malvinas y Malvinas, en el 82, el rock cumplió un papel, la famosa canción, por supuesto, de León Gieco, que le dio a esa generación un espíritu. Y Badía también juntando algo muy significativo, que siempre vale la pena recordarlo, que es posible fusionar lo que tiene que ver con la autoctonía de la lengua, un rock en castellano, con ese fervor y ese amor absoluto que Badía tenía por los Beatles. Y que cuando dos culturas se juntan y cuando dos lenguas se fusionan, en realidad se termina enriqueciendo la lengua propia. Y Badía tenía mucho de eso bajo la premisa de una cultura popular, de una música que podía mezclar distintos géneros. Y la verdad que algunos reportajes son muy emotivos, ¿no? A Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, esa canción maravillosa de muchacha con Espineta y el abrazo de un tipo tan espontáneo, sincero y amoroso como Espineta hacia Badía. La verdad yo no lo conocía, Badía salgo algún cruce muy... en algún momento, pero cuando alguien es recordado con mucho amor y es respetado, la verdad que quiere decir que tuvo una vida bien vivida. A ver, Telma, ¿qué te despierta? Y yo me quedé con dos cosas. El informe me pareció buenísimo, pero me impactó la silbatina contra Alfonsín y también el tema de los carapintados por la actualidad. De repente me di cuenta que había pasado mucho tiempo y habíamos avanzado un montón, pero al mismo tiempo había como una cosa de actualidad con respecto a estos sectores que desestabilizan, al miedo de la fragilidad de las democracias, ¿no? Eso realmente me impactó del informe. Y de Badía, lo recuerdo el día que le dieron el premio hace poquito, el Martín Fierro, que me gustó muchísimo lo que dijo respecto del trabajo, del periodismo, como subrayando y valorizando el conocimiento y el esfuerzo. Dijo, no se piensen que las cosas se consiguen de un día para el otro, se consiguen rimando mucho, con mucho trabajo. Eso me pareció que era un muy buen consejo y una muy buena visión de lo que es nuestra profesión. A ver, Nora. Sí, yo la verdad no lo conocía, Badía, no lo traté. Viendo este informe, me parece realmente excelente por el hallazgo que han logrado de un poco hacer lo que vos decías, de sintetizar momentos de la historia argentina valiosas a través de protagonistas, de protagonistas a los cuales Badía les brindaba un escenario. Y me parece que eso es lo que fue básicamente Badía, un gran anfitrión en el cual permitió el diálogo, permitió que distintas expresiones, distintos talentos, de distinto origen, de rubros distintos, de historias muy diferentes, pudiesen exponerse, pudiesen ser escuchados. Y todos reconocen lo que es llamativo en esta Argentina, donde las críticas son feroces en algunos casos y los egos priman por sobre cualquier reconocimiento. Creo que Badía es una de las personas que ha logrado una trayectoria tan extensa en los medios de comunicación que jibarizan generalmente a las personas y a las trayectorias, ha salido indemne en función de saber mantener una línea y saber lo que quería mostrar en un medio de comunicación. Buena gente, digamos. Buena gente. Exactamente. Es así de fácil, ¿no? ¿Sabes, Sandra? Sí. No, un poquito, agregar un poquito que es el aspecto de Badía que rescata el informe. A mí, en relación con los medios de comunicación, me parece que lo extraordinariamente rescatable que tiene la trayectoria de Badía es que fue un tipo con su agenda propia siempre. Me pareció increíble cuando dijo que, cuando llegó el momento de negociar con las discográficas, decidió cerrar ese proyecto y mantenerlo incorruptible, ¿no? Y hay poco de eso, por eso hay que valorarlo mucho. No, eso hay que valorarlo mucho.